¿Impone moda? Nathanael Cano se queda sin pantalón en pleno concierto Nathanael Cano deja boquiabiertos a todos sus seguidores que se dieron cita en su más reciente concierto, pues pasó un incómodo momento. Se quedó sin pantalones en pleno concierto. En el vibrante mundo de la música, Nathanael Cano ha establecido su propio dominio como el pionero de los tumbados, un género que ha trascendido las fronteras de México para convertirse en un fenómeno cultural mundial. Sin embargo, recientemente el joven artista sorprendió a sus fanáticos de una manera inesperada durante uno de sus conciertos más electrizantes. Nathanael Cano, conocido por su estilo distintivo y su enfoque fresco en la música, se ha destacado no solo por sus pegajosas canciones, sino también por su enérgica presencia en el escenario. Su capacidad para fusionar ritmos contemporáneos con las letras llamativas le ha valido el reconocimiento como uno de los exponentes más destacados de la música urbana en la escena actual. En este contexto, el artista ha mantenido a sus seguidores a la expectativa con sus inolvidables actuaciones, y no solo por su talento musical, sino también por su espontaneidad y carisma innegables. Recientemente, durante uno de sus conciertos más aclamados, Nathanael Cano proporcionó un momento que seguramente será recordado por mucho tiempo. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web, lamejor.com.mx. Ahí tenemos más chismecitos para ustedes, que seguramente serán de tu interés. ¡Continuemos! Mientras el joven compositor y cantante se entregaba a la música ejecutando o característicos movimientos de baile enérgicos, la audiencia fue testigo de un percance inesperado. Nathanael Cano se quedó sin pantalón. La prenda, que formaba parte importante de su atuendo, decidió ceder ante la intensidad del momento, deslizándose hacia abajo en un movimiento que dejó a todos atónicos. El público, lejos de perder la oportunidad de capturar este inusual momento, sacó sus teléfonos y comenzó a grabar la actuación del intérprete de Disfruto lo Malo. El video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, muestra a Nathana continuando con su presentación en una actitud sin igual, demostrando que incluso un pequeño percance no puede detener su entrega apasionada a la música y a su público. Nathanael Cano, el artista que ha redefinido las expectativas en la escena musical, ha demostrado una vez más que su autenticidad y desenfado son parte integral de su atractivo. Aunque algunos podrían haberse sentido avergonzados en una situación similar, el joven cantante abrazó la ocasión con humor y profesionalismo, ganándose aún más el respeto y la admiración de sus seguidores. El incidente, aunque inusual, ha agregado un capítulo inolvidable a la carrera del joven músico. Sus fanáticos, lejos de criticar, han elogiado su actitud ante la adversidad y han convertido este episodio en una anécdota que será recordada con cariño en la historia de los conciertos de Nathanael Cano. Nathanael Cano, quien ahora es considerado como el maestro de los tumbados, ha demostrado una vez más que su música no solo resuena en los corazones de sus fanáticos, sino que también es capaz de crear momentos inolvidables que trascienden las barreras entre el escenario y la audiencia. No cabe duda de que el cantante originario de Hermosillo sabe cómo dar un buen show que en muchas ocasiones se convierte en un recuerdo inolvidable. Cada show, cada evento es una oportunidad nueva de que el artista logre impresionar a su audiencia. ¿Tú qué opinas? ¿Ya has tenido la oportunidad de ver a Nathanael Cano en vivo? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos, aquí no más en La Mejor 97.7 FM.